Y que no le den la espalda Ángel revolucionario que busca en el diccionario Bueno, muy bien, buenas noches No hay retorno en el piso, no importa Lo hacemos de... Porque esto va con música, retorno Pero los chicos se olvidaron Este... Ahí está, así me escucho Mirá, me estoy quedando tan pelado Bueno, ¿cómo le va? Buenas noches Empezamos el lunes, relajadito Lo presento de entrada, así vamos al tema Guido Zuller, buenas noches Hola, buenas noches, Fabi, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Mirá, yo quería empezar serio Mirá que linda cara que tiene Mirá, ese corte de pelo le gusta a la gente ¿Te gusta? Yo no sabía la popularidad tuya Vino acá la chica de maquillaje Todos sacándose fotos ¿Vos sabés que han venido tipos internacionales? Acá las pibas dijeron, che, bien, que bueno que está el gallego Vino Guido, todos sacándose fotos Muy popular, muy querido Soy muy querido, soy muy querido, gracias a Dios A mí me quiere mucho la gente Son muchos años en el medio ¿Cuántos años? En el 81 empecé, mirá vos, hace 32 años El otro es un personaje, por supuesto Sí, 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 yo en la vida real soy bastante serio Gracias, además sos arquitecto, comisario a bordo Soy profesor de inglés, soy dibujante Fui profesor de matemática durante muchos años En El Salvador y en El Salvador y en Morón Matemática Un señorito Análisis matemático Pero de repente surgió este personaje Y lo exprimí lo máximo que pude Además te lo repito ahora, te lo dije en maquillaje Yo siempre me divirtió mucho tu personaje Pero te quise mucho después que me enteré Lo buen hermano que sos con Silvia Y lo contenedor que le haces de padre, de hermano Mirá, estamos bastante solos los dos Porque lamentablemente somos muy queridos Muy queridos por el público Pero muy rechazados por la familia ¿Por qué? Y pienso que porque exponemos mucho nuestra vida Y porque sienten un poco de vergüenza Me parece, por nosotros ¿Vos pensás que ustedes dan vergüenza? Sí, yo pienso que le damos vergüenza Si no, no le encuentro explicación ¿A vos te dio vergüenza de lo que hiciste alguna vez? No, porque yo actúo frente a las cámaras Y yo sé que es un personaje O sea, mezclo realidad con ficción un poco A ver ¿Cómo? ¿Cuál es el punto de inflexión? Porque yo no los entiendo nunca Yo le dije a tu hermana también ¿Cuál es el límite en que deja la... Porque ustedes entran con la realidad Sí Y después salta la ficción al revés Claro, la base es real Y después hacemos un show de la realidad ¿Y cómo es? Mirá, es un poco un invento medio mío Eso, a partir de Zap ¿Te acordás de Zap? ¿Cómo no? Con Polino Y bueno, y vos estabas con Miquio Con Cotidiano Con Beto Cacela, con Oro Claro Estábamos ahí Yo me acuerdo Y nos cruzábamos en los pasillos Sí, sí, sí Yo me acuerdo que una vez El marido de García El marido de... Ricardo García Sí Un día se había agarrado a trompadas Y se había caído Y se había lastimado Y yo lo miraba por el monitor Y decía, esta gente se está matando Sale del estudio Todo, le entra a la rodilla Acordaste Sí, me acuerdo Me dimos bien, estuvimos barro Pero era joda Pero lo hacían de una forma que yo Yo me lo creía Sí, tenemos un poco la enfermedad del rating La cosa obsesiva De que como somos sinónimos de rating Si no, no nos llaman No nos llamarían Entonces estamos con el... Ahora que sí está el minuto a minuto Estamos desesperados preguntando Pero usted, cuando se dicen Esas cosas terribles que se dicen Después, cuando salen Que se ríen O dicen Che, no, nos fuimos a la mierda Es muy difícil ser mediático Porque caminás por un borde Claro, es muy borde Donde podés tambalearte Y caerte en el precipicio Por eso somos poquitos Los que perduramos a través de los años Porque si volcás Ya pasás a ser desagradable O ya cometés cosas de mal gusto Caes mal Es muy difícil entrar en el corazón De las personas De la familia argentina Creo que mediáticos de toda la vida Somos tres o cuatro nada más O sea que mediático es una profesión Sí La televisión necesita de nosotros Porque la gente se identifica mucho El inconsciente colectivo De la gente Nosotros decimos y hacemos Lo que muchos no se animan A decir y hacer A ver Y ser auténticos Esto es una gran hipocresía De la sociedad Donde todos representamos un papel Y que pocas veces Nos animamos a ser auténticos Y yo creo que Cuando yo he llorado Por un pollo al horno con papas He llorado de verdad Por un pollo al horno con papas Que no te hacía tu mamá Que no me hacía mi mamá Para mi cumpleaños Porque yo me había discutido con ella Entonces La gente dice Uy mirá Es humano Está llorando por una cosa simple Es sencilla El problema es que No saben si lloras en serio O está jodiendo Mirá Cuando yo lloro Lloro de verdad A mí no me sale llorar de mentira No sé llorar de mentira Ojalá tuviera el talento De Alfredo Alcón No sé esos grandes actores Yo creo que vos sos un actorazo Yo no haría Pero creo que ningún actor En la Argentina Podría lograr los papeles Que haces vos De verdad Te estoy diciendo Y hacerlos creer Porque si vos me estás diciendo Que hay una parte de ficción Mucho En los medios Yo me lo creo Yo la verdad me lo creo Bueno Entonces quiere decir Que está bien logrado el objetivo Porque en realidad Más que mediático Que es un término Que no sé por qué Se usa de forma despectiva A mí me gusta que me digan Que soy como un entretenedor Un entretenedor Yo soy el eterno invitado ¿Por qué el eterno invitado? Porque miles de veces Quise ser panelista O quise ser actor O quise algo Y me dice Panelistas hay 200 Actores hay Esa gremio Con mayor desocupación Pero invitado Que rinda No hay Entonces soy el eterno invitado Pero le digo Pero por favor ¿Hasta cuándo? Tenés razón Vos no sabés Lo que me costó Oído Salir del puteador Porque la gente decía No, yo creo que vos Me putees Ya no Ya se terminó El ángel Se murió el personaje No, pero eso me gusta Eso rinde Bueno, vos te rindes Pero a mí realmente Profesionalmente Ya no me sirve Bueno, es lo primero Que pregunté ¿Cómo estabas? Porque el programa Se llama igual Sí, yo sigo Entonces a tu productora Silvina le dije Pero ¿Cómo es la onda? Digo, me vas a recontrarreputear Digo, me muero Yo si tengo ganas de jugar Pongo una consola Y juego con la gente Y la gente me patotea Y yo la puteo Era más pendejo Pero ahora no Ahora tengo ganas De escucharlos a ustedes Porque además Ustedes son gente Que yo en todos estos años Sin tele Muchos años Me tenían terror en la tele Sí Y quiero agradecer también Que me hayan dado Este juguete de la noche Para que la gente Conozca otras facetas Porque si crean Que a mí me desataban Para ir al aire Después me ataban de nube Y me llevaban Una película del perro Que lo atan Como un collar Y se lo llevan Y no es así Era un personaje Para medir Yo tenía que medir Como vos Entonces comprendés Un poco Pero por supuesto Que te comprendo Mi personaje Claro, yo sé que no sos así Y sé que sos un tipo Hecho y derecho Y por eso te quería Esta noche Como traje a tu hermana Para mostrarla como señora Sí, me gustó mucho Que llora por sus hijos Y lo peor de todo Que el personaje de Silvia Lo compró Soldán ¿Entendés? Puede ser Claro Porque son los primeros Que lo compran Son los que están en el medio Puede ser A mí me pegaban Mis compañeros Y decían Chicos, pero ustedes Me conocen En el baño En el restaurante La radio Digo, ¿cómo van a creer que? Y no, pero nosotros No sabemos Para dónde te disparás Y mi personaje Y mi personaje lo compró Mi familia Y yo decía Mami Es mentira Es mentira ¿Y qué te decía? Que no le importaba Que era mentira Porque el vecino creía Que era verdad Claro, porque Es la vergüenza De los vecinos Y el que dirán El que dirán Imaginate Lo que deben estar pensando De vos los de al lado Le digo Pero mamá No me importan Los de al lado Me importás vos ¿Qué es lo que pensás vos? ¿Y hablás con tu mamá ahora? Y mira Cumplí años Y me saqué la mochila Porque yo no puedo estar Toda la vida pendiente De la aprobación de ellos Entonces ya dije Basta Es hora de tratar De ser feliz yo un poco No hay nada Que les venga bien Progreso en la vida Tengo títulos Soy una persona de bien Trabajadora He estudiado No ando en drogas No ando en cosas pesadas Soy una persona muy sana Si tu hermana hubiera sido monja Sí Y vos hubieras sido Un emérito Ministro Tu madre tampoco estaría conforme Porque está mal con ella A mí yo me di cuenta Que haga lo que haga No logro el respeto Y la aprobación de ellos ¿Los quieren a ustedes? No sé No sé Yo ya me cansé O sea el amor es una cosa Que no podés andar mendigando Entonces yo no me voy a pasar La vida mendigando Cariño y amor ¿Tus padres entre ellos Se quieren? No sé ¿Te imaginás a tus padres En un orgasmo de amor? No, no, no Relaciones sexuales no Ya no tienen más Hace muchísimo Pero cuando las tuvieron ¿Te imaginás que fueron por amor O animal? Animal Porque mi mamá me ha contado Claro Me ha contado que Bueno No, no voy a contar Es muy íntimo Pero es la teoría Que yo tengo que Si hubiera sido mejor el látex hace años Muchos de nosotros no estaríamos Por supuesto Por supuesto Según Silvia Siempre dice que mi mamá Lloró los nueve meses El haber estado embarazada Porque mi mamá quedó embarazada Al mes de estar casada Y entonces muy pronto Quería esperar para tener hijos Y ustedes se sienten Medio huérfano los dos Estamos solitos Silvia me estás mirando Yo sé No te vas a empezar a emocionar Por favor Que me llamó y me dice Bueno Babi me preguntó Si me imagino una vejez Con mis hijos O una vejez con vos Y dice que contestó Dice que contestó Que se imagina una vejez conmigo Le digo Pero Silvia Ya como una vejez Vas a ver que tus chicos van a ir Se van a acercar a vos Cuando maduren Y se den cuenta que Madre Sos la mamá Linda, fea, gorda, flaca Lo que sea Sos la mamá Así que ya se van a acercar Y me dice Vos sabés que Me imagino más una vejez Le digo Yo te llevo con la ¿Cómo se llama? La cinta, con la mecedora Y vos me llevas un ratito cada uno Y no está mal eso Y nos cuidamos mutuamente Y bueno Parece que el destino El sino Estamos signados Por la misma cosa trágica Me parece Sí, porque yo Más allá de lo mediático Y del humor Y de Silvia Que es una lanzada Una precursora de todo esto Mucho más mujer Que muchas Que salen a hablar Yo los veo como Siempre los vi Como muy desprotegidos Y metiendo la pata A veces en afectos A tu hermana Por la necesidad de amor Claro Es una buena base Porque cuando salís Con un señor Que yo respeto mucho Como Soldán Está buscando un padre ¿No? Sí Muy carente de afecto Y muy de pedir a gritos El afecto Y encontramos en los medios Una forma de De pedir por favor Que nos quieran Pero nosotros creíamos Cuando yo lloraba Por el pollo al horno Y he llorado Por un montón de cosas Estaba pidiendo afecto Pero no solo No lo recibí Sino que al contrario ¿Viste? Es como que Sin querer Yo avergonzaba más A mis padres Cuando son como El jorobado No te dan O sea Con una necesidad Imperiosa de afecto El pueblo se ríe Y les tira piedras El pueblo Al principio No entendía Que éramos nosotros Y después empezó A querernos Y a sentirse Identificados Y creo que si yo camino Por la calle Recibo muchísimas Muestras de afecto Y eso te hace bien Sí A veces cuando me siento solo Camino unas cuadritas Por la calle Para llenarme un poco El corazón De cariño Porque uno está muy solo Está muy vacío Está vacío el corazón Está vacío ¿Y en cuanto a pareja? Vacío Este chico Tomasito Nunca fue tu pareja No, no, no Tomasito fue como Un hijo De verdad Del corazón Que yo me hice un ADN Y dio negativo ¿Y la verdad eso? Sí, sí, sí No me hubieras puesto A sacarme de sangre O sea que te has acostado Con mujeres Sí, me he acostado Con mujeres ¿Qué sentiste? Tuve novia Sí, lo que pasa Es que yo siempre fui muy sexual Muy sexual Cuando era joven Era muy, muy, muy sexual Sigo siéndolo Pero ya No te digo De ser muy sexual No te digo sexópata Pero No, no, ¿qué es sexual? Te gusta todo Y me masturbaba Cuatro veces por día Por ejemplo Y he llegado a tener Seis orgasmos Con una persona En una sola noche Me parece que es mucho Yo ahora no podría ni lo Permití Firmame un autógrafo Porque yo Te lo juro Tenía 19 años Después firmame Para Babi Como de afecto No, pero Está bien Ese fue mi récord Ese fue mi récord Con un hombre O con una mujer Lo mismo Tuve con hombres Y tuve con mujeres Lo que pasa es que tuve Una cosa shockeante Con dos chicas Con las que me acosté Mirá, esto que te voy a contar No lo conté nunca En Mar de Plata fue Teníamos un departamento En Mar de Plata Mi familia Y fui a pasar Pasaba un mello ahí Y dos mujeres Muy hermosas Y exuberantes Como que me eligieron En un boliche Para enfiestarnos Digamos Claro, porque vos sos un chico Muy lindo Y cuando eras pendejo Era Era lindo No, sos lindo Pero eras lindo De pendejo Era lindo de verdad Che, no me están enfocando Muy cerca Ahora sos un veterano lindo Antes eras un pendejo lindo Bueno, si Y la mina Pone un poquito de botox Bueno, no importa Yo me tengo que Para una rodillera Bueno, entonces ¿Qué pasó? Contame Había, eran dos mujeres Tipo como si fueran dos vedettes Y me eligieron Para como hacer Una festichola Te estoy hablando Antes del SIDA Antes de todo Cuando era más común No sé después Si continúo esto Me emocionó Siempre busqué el vértigo La adrenalina El desafío Las cosas raras Y acepté Acepté Y me acosté con las dos Y me fue muy bien Por supuesto Una quería ser de hombre Y me quería penetrar Y bueno Y yo no quería Porque yo era Hasta ahí no te habían penetrado No, no, no Nunca Yo fui virgen Hasta los 40 A los 40 años recién Entregaste Entregué el marrón Y estas dos señoras Se tocaban Entre ellas Una tendría 40 Y la otra 20 Y se besaban Por todo su cuerpo Un poquito No te toques más turco Por favor No, sos un hombre casado Viste Me matas con gripe Te vas a quedar ciego Sí Estas dos mujeres Se besaban La boca Y se besaban Las partes Los genitales también Y formamos Sí, lo caso Una fiesta Bueno, una fiesta Termina la fiesta Yo me siento El super macho Porque pude con las dos 19 años 18 O 20 Como máximo Tenía yo Y después Me vengo a enterar Charlan entre ellas Y una le dice Bueno, vamos mami Le digo Ay, mirá Le dice mami Que se yo Me dice Sí, sí Y mirá Te digo que yo Con lo liberal que soy Te quedaste shockeado Me quedé muy shockeado Porque me parece que Yo tengo límites Y siempre pensé Que esas cosas No Puede pasar en la vida De la gente Guido Todo Lo que se te ocurra Puede pasar Pero te digo que eso Me shockeó mucho Y me dio como un poco De repulsión Porque yo había estado Con la madre Con la hija Y la madre había estado Con la hija Y era toda una mezcla Extraña Y bueno Eran prostitutas No sé qué eran Nada Fiesteras Fiesteras Y cuando te entregaste Cuando te entregaste Como sexualmente ¿Cómo fue A los 40 años? No, siempre fui a ti Vos me decís Que entregaste el marrón Ah Entregué el Me compré un dedo De goma Porque yo era muy estrecho Ah, vos mismo Sí Yo quería Yo había descubierto El punto G A través de la sexóloga ¿Cómo se llama la sexóloga? Esta que era gordita Extranjera Alexandra Alexandra Esa Alexandra Rampolla Había explicado Que el punto G del hombre Está En la próstata En la próstata Y a la próstata Llegás por atrás Claro Entonces que El goce máximo Lo tiene un hombre Al arrimar Al acercarse a la próstata ¿Vos eras hétero? Hasta que un día Viste en televisión Que alguien decía Que metiéndote el dedo No, no Yo era Cuando me acostaba Con hombres Era activo 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 Pero ya habías Te habías acosado con hombres Pero como activo Como activo Como taxiboy No, como taxiboy Bueno, no sé Como chongo No, nunca fui taxiboy No, chongo No sé Como se llama No, no, no Un hombre Que le gusta ponerla Y no que se la pongan Sí, no sé Como los que vienen A la puerta de los canales Uy, esta charla Va a terminar En cualquier cosa Bueno, entonces ¿Qué pasó? Bueno, entonces Digo Yo quiero disfrutar Yo estoy tomando agua Allá Porque tengo un radiador Adentro Avísame si es muy fuerte Yo no sé El perfil del programa No, no, no Si estamos yendo por carril Si estoy desbarrancando No, todavía es que tenemos Un papa argentino O sea Y entonces Perdón Le pedimos perdón al papa Dale Entonces digo Yo quiero Quiero gozar por atrás Quiero gozar por atrás Porque si el punto Que está por atrás Quiero gozar Entonces digo Bueno, me voy a comprar Un dedo de go Un dedo Porque yo soy muy estrecho De atrás Ajá Entonces no me entraba nada Absolutamente nada Ni siquiera Con silocaína Silocaína es como Una pomada Que adormece un poquito Bueno Entonces fui a un sex shop En Madrid Y me compré Un dedo Con forma de dedo Un Un lápiz Un lápiz de lápiz Un cosito De látex Color marroncito Sí Entonces lo lubriqué Y empecé No, no, no Porque no Ni el lápiz Todos empiezan así Ay, qué vergüenza No, porque Es una parte tuya Que no Bueno Y te manás el dedo Entonces empecé con el dedo Y al principio No me gustaba Porque Viste el famoso Te meto el dedo En el culo Es una cosa Que al principio Es como Desagradable Bueno Pero después Una vez que los botás Y después hay unos Unos geles Sí Que en vez de poner Un gel común Encontré un gel Que te da como Un calorcito Ah, mirá vos Seguí, seguí Se están riendo todos No, se ríen Porque están tomando nota ¿Sabes cuánto hay Que están acá? Están así Haciendo un equilibrio Bueno Y entonces Ay, no puedo creer Bueno Entonces ahí Me entró el dedo Y entonces Después dije Bueno, ahora ya estoy En condiciones De probar Con una persona Pero tenía que conseguir Una persona De pene pequeño ¿Entendés? Porque si no Me iba a reventar Exacto Entonces ahí empezó La búsqueda De tratar de encontrar A una persona De pene pequeño Y bueno Y encontré Y más o menos Te digo que la pasé Súper bien Pero más o menos Ahí empezó Mi historia Mi historia Por atrás Digamos Sí, sí Pero antes Eras nada más que Activo Ahora dabas Y recibías Y mujeres Versátil Y mujeres Bien también Y bueno Y este verano En Mar del Plata Quiero contar que debuté Hice algo que no había hecho nunca Una girada Si querés que Hablemos de sexo De programas Si le gusta Echaba la abuela Las dos que te acotó Llevaron a la nona Estaban re vieja ¿Qué pasó? No, no, no Este verano En Mar del Plata Fue la primera vez En mi vida Que A ver Cómo lo puedo decir Sin ser grosero Por favor Que desciendo Hacia los genitales De una señorita Bajate al pesebre La ve el patio Sí Sí, sí, sí Está bien eso Se dice así, ¿no? Sí, sí, sí La ve el patio Porque siempre me dio mucha impresión ¿Y qué te pareció? Mira Me animé a hacerlo Porque era en un jacuzzi Era un hotel Alojamiento Donde había un jacuzzi O sea que te fuiste a un jacuzzi Con una chica No, con una chica Y con un chico Ah El chico entró en el baúl del auto Porque era de a dos ¿Lo sacaste ya? No, sí, sí, sí ¿Te olvidaste? Pero se usa eso en Mar del Plata Sí, sí, entran Y bueno Bueno, y bajaste a los genitales de una chica Bajé a los genitales de una chica Pero estábamos en el jacuzzi Entonces si había olores o cosas Se mezclaba Pero bien, bien Una experiencia Nueva Nueva, rara No es para tanto O sea que a Guido Zuller lo que le gusta es el sexo Me gusta mucho el sexo Y me gustan mucho las cosas raras Sin llegar a ser un perverso ¿Entendés? Obvio ¿Cuál es el límite del sexo y la perverso? No, lo escatológico lo detesto Y también el masoquismo No, no, no Si me pegaste reviento No, no, no me gusta No, ni con animales Nada de eso No, eso es terrible Eso es un horror ¿Hasta cuándo estuviste en pareja con algún hombre ahora últimamente? Mirá, yo no Vos sabés que no sabe mucho la gente de mi vida amorosa De tu vida privada, no Viste que mucho No la cuentes Medio que como que yo muestro lo Fuiste amigo de Ricky, ¿no? Fui pareja Pareja Lo único que blanqueé de todas mis parejas fue a Ricardo Ford Y el único que me negó fue este señor ¿Cómo lo ves hoy? Destruido Literalmente destruido, un pobre tipo La verdad, destruyó su cuerpo por esa obsesión de querer ser Schwarzenegger Yo no sé En una estructura pequeña, porque es como yo Yo peso 70 kilos y no puede ser así Yo no sé de qué trabajaba tu padre, ni si era rico, creo que son gente de laburo Bancario Los padres de Ricky eran ricos, multimillonarios En los dos veo Una desprotección absoluta Sí A mí Ricky también me enternece mucho Y a veces me daban ganas, yo no soy quien para hablar De decirle, andate de este ambiente Porque te van a terminar destrozando, te van a matar Y creo que si no lo mataron Es porque todavía lo ven a letear Pero se lo van a terminar de comer Y mirá, es lo que él ansió toda su vida, ¿eh? Toda su vida quería este momento Lo que pasa es que el precio fue altísimo Fue su salud Claro Creo que lo que más tenemos que valorar en esta vida es la salud Porque sin salud no podés Y creo que él perdió la salud Y la felicidad Y no sé, no sé en qué va a terminar Yo tengo miedo en que termine en cualquier cosa Porque está fracasando mucho Ricardo en todo esto Me da pena Porque él podía haber hecho las cosas mejor Yo creo que se fue muy de boca Si hubiera sido un poco menos soberbio Si no hubiera querido llevarse el mundo por delante Bueno, pero todavía hay tiempo y amigos ¿Vos podrías volver a ser amigo de él? Mirá, él me negó Me niega mucho El otro día dijo que su primera pareja fue Un tal Gabriel Rich Gabriel Rich fue Ricardo, te lo digo a vos Fue tu segunda pareja Yo fui tu primera pareja Cuando tenías 19 años Y después saliste con Gabriel Rich Y Gabriel Rich me pasaba a buscar Acordate lo del dedo de goma, Ricardo No, eso fue a los 40 Y Gabriel Rich me pasaba a buscar Por la facultad Mientras salía con vos Y me llevaba a la mueblería Y hacemos el amor en los sillones Bueno, qué lindo Después uno los compra Y juegan los chicos Escuchame una cosa Antes de irnos a la tandita Y después volvemos con el final Me encanta Digo, yo hablaría Son muy agradables Además, sos muy buen humorista Muchas gracias ¿Dejamos traer la ropa? Parate Sí, para la jaula de las locas Que dice que me he visto mal No, no te vestís más Miren cómo estoy, chicos Muy elegante Muy bien 70 kilos 1 metro 75 y 50 años Mirá, muy bien Está perfecto ¿Eh? Tenés algo que yo no puedo hacer Que es prender el saco Horacio Cavac Un beso grande Eso es muy buen mozo Sí Bueno, una cosa Antes que me olvide Ahora vamos a la tanda Para la vuelta Quiero que me digas Tu opinión Pero de verdad Seria Sobre Silvio Soldán Cuando volvamos Bueno De hombre a hombre Sí Con Tengo un ángel que me guía Que discutía hasta por fin Con el ángel de la guarda Tengo un ángel que seduce Solo pide